... Así es campeón en la largoma San José de las competiciones de Gran Canaria, es decir, ganando todos los títulos en brega. El último, el vigésimo torneo de lucha corrida del Corte Inglés, tras vencer en la gran final a la Unión Arinaga por el resultado de 18 a 10. Hemos conseguido el triplete en Gran Canaria, ganamos Liga Insulá, torneo La Caja y torneo el Corte Inglés de una manera imbatida y un sacrificio durante todo el año y los muchachos se los merecen entrenar muy duros durante la temporada. En el club de Cano destacaron Naucer Rodríguez y José Antonio Pérez, que tumbaron cada uno a tres rivales sureños en el terreno de la presa de Pedro Hidalgo. Y también el equipo de la capital Gran Canaria se ha clasificado para disputar la gran final de la Liga Regional de Tercera, al vencer en las semifinales al Valle del Golfo del Hierro. Vamos a ver si podemos dar a la Gran Canaria el título de Canaria y vamos a ver, muy contentos. El adargoma de Gran Canaria bregará en la final regional frente al Guamasa de Tenerife.